Sí, un saludito mi gente, nomás para que vean la belleza de aquí de las montañas de Denver, Colorado, un saludito y bendiciones para todos ustedes. Aquí les estoy mostrando un poquito lo que es aquí en las montañas de Denver, Colorado, mi gente, para que vean la belleza, la naturaleza de aquí de Denver. Para que vean cómo se divierten, aquí todas las personas se vienen a pasear en las donas. Miren, qué bonitos se saben divertir aquí las personas. Aquí están formados, allá para meterse. Miren qué bonito lo que es la naturaleza aquí en las montañas de Colorado. Y aquí de Denver. Qué bonito. Qué bonito. Sí, mi gente, un saludito. Saludos cordiales. El transporte se vino a Denver, Colorado. Hola, la viña, los saludos, mi hijo Fernando. Aquí les estoy mostrando cómo la gente se divierte aquí en el río. saluditos nomás para que vean lo bonito lo que es bonito aquí en las montañas de Colorado mi gente les estoy mostrando como andan contentas las personas aquí paseándose aquí andan paseándose aquí en sus donas en sus cámaras aquí andan dando la vueltecita saludos nos saluda la señora bien bonito que es esto la naturaleza nomás para que vean la naturaleza los ríos de aquí de Colorado de aquí de las montañas de Denver Colorado nomás para que vean la belleza lo que nos viene a enseñar la naturaleza nomás para que vean sus montañas alrededor sus árboles aquí hay osos hay hay gatos monteses de todo mi gente de todo mi gente si mi gente no es para que vean que bonito es esto la naturaleza la naturaleza para que vean lo bonito lo que es bonito saluditos cordiales y bendiciones para todos ustedes aquí le estoy haciendo esta grabación para que miren como la gente se divierte y se pasea bien a gusto acá en las montañas acá en los ríos de Colorado aquí las montañas de Denver Colorado aquí estos son sus ríos ríos y presas hay de todo mi gente aquí que más para que vean saluditos cordiales mi gente saluditos cordiales para todos ustedes y bendiciones más para que miren que bonito mi gente es lo bonito aquí le estoy mostrando que bonito como se pasean bonito lo que es la naturaleza mi gente lo que es la naturaleza de veras que chulada para que se vengan mi gente a pasear a dar una vuelta para acá para Colorado acá para las montañas de Denver Colorado en tiempo de verano para que vean como se divierte uno en los ríos paseanos en las lanchas pues bendiciones y Dios me los bendiga no le digo adiós sino hasta pronto saluditos para todas las gamitas en general de todo el mundo los niños y las personas mayores de edad bendiciones de transportes a Viña de Denver Colorado Juana Viña y mi hijo Fernando y mi hijo Fernando los saluda los saluda y mi hijo Gracias.